Hola, mi querido Roo... ¿Qué acaba de pasar? Es la primera vez que veo que hace eso a la pantalla, bueno, ya fue. Nada, voy a hacer esto rapidito porque ya en... A ver, ¿qué no es? En 3 horas y moneditas me tengo que ir a Mar del Plata. O sea, me voy de vacaciones. Y me levanté temprano para grabar esto. Dormí 5 horas, tengo sueño, recién me levanto, recién termino de desayunar muy a duras penas. Este... Así que esto lo voy a subir así nomás, sin edición, sin nada. ¿Y por qué lo quiero subir ahora? Porque estoy re manija, por esto. Porque quiero a Mostima. Y como me voy a ir una semana, y voy a estar una semana sin jugar, se me va a ir a la mierda este banner. Así que es ahora o nunca. Eh... No iba a tirar. Pero bueno, en el Discord me convencían a que lo hiciera. Porque aparentemente para que venga la Near Alter, que es la que yo quiero, falta una banda. Así que voy a tener tiempo para ahorrar para ello. Y Mostima es mi waifu número 3, así que la tengo que tener. Y si me toca a Chen tampoco me voy a quejar. Eh... Bueno, tengo 12.870 de Rundown, que serían a razón de 20 tiros. Y 8 con los tickets. Así que... Vamos a hacer como siempre, vamos a arrancar con los tickets primero, que creo que es lo mejor. Voy a cruzar los dedos porque me toque Mostima. Pau, ya arrancamos bien, eh. Me parece medio raro igual no editar absolutamente nada. Pero... Posta que no tengo tiempo de hacerlo. Si no lo haría. Y editar un video lleva un par de horas. Aunque no lo crean. Incluso aunque fuese una edición así como súper básica, lleva tiempo. Porque aparte tenés que renderizar el video y todas las bolas. Como... Necesitas un... Como mínimo... Para un video así como este, dos horas. Calculo. Y sinceramente no las tengo. Pero bueno, no importa. La gracia es... Alimentar mi ludopatía. Bueno... Otro cuatro estrellas. Eh, Podenko. Creo que a Podenko la tengo al máximo ya. No, no me acuerdo. Vamos. ¡Sí! Por favor que sea... Alguna de las dos y que no sea un off banner. Por favor, te lo pido. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Yo soy Moustima. ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Boludo! ¡Muy bien! Gracias, ¿no? Era solamente para que me toquen más tima, y nada más. Me salió en el cuarto ticket gratis, que encima tres de esos tickets los compré frameando en el evento que hay ahora, y el otro me lo dieron por loguearme. O sea, me salió gratis, literalmente no gasté nada. No lo puedo creer. Creo que el canalizador para que me salga fue haberle comprado la skin. Porque de manija le compré la skin, y es más, ya se la voy a equipar, y ya la voy a subir de nivel, y ya todo. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? No, Roliti. Mostima. Sí, mira lo que es. La amo. Mira esta skin. Por Dios. Mira lo que es. Ah, no lo puedo creer, Rol. Yo sé que no es el seis estrellas más poderoso del juego, pero me chupa un huevo. Dios, me encanta. ¿Para qué la voy a subir de nivel? Bueno, ya está. Voy a cortar el video, caramba. La subo de nivel y nos vimos en Disney. Es más, voy a leer las habilidades, que no tengo ni puta idea de qué hacen. Me estás jodiendo que me falta un chip. Bueno, y no importa. Vamos a leerlo de acá. Cuando es desplegada, incrementa el... El... Puta madre, ¿cómo se dice esto? La obtención de puntos de despliegue de todos los casters por... Más 0.2 segundos. Ah, no. Puntos de despliegue no son los puntos de habilidad. Qué boludo. Bueno, está bien. Qué sé yo. Stunea a todos los enemigos dentro del rango y les inflige 80% de ataque como daño mágico cada segundo. Para, y stunea por segundo también. Y lo hace 5 veces, porque son 5... Dura 5 segundos la habilidad. Che, ojo. Me gustó este. O sea, el crowd control se lo tiene bien... Bien ganado. A ver, esperen, esperen, que quiero... Quiero ver si puedo hacer el... El chip este que me falta. Que yo calculo que lo voy a poder hacer. Porque quiero leer la ascensión 3, a ver qué me da. Encima, boludo, vi las... Los efectos especiales que tiene. Y... Es... Buenísimo. Me encanta. ¿Dónde están los chips? Mirá, justito. Ah, no, no me alcanzan. Me cago en tu vida. Bueno. Vamos a farmear uno, si es que está. Si está en la misión diaria lo farmeamos. De paso, prueba, mostima. ¿Qué es lo que me da? No, cualquiera. Me metí en el vento. Mala mía. Eh, acá. Sí, señor. Lo tenemos. No, ya es casi abocada cada vez. Eh, vamos a poner la mostima. Por lava. Ah, pero está el auto-deploy. Que vuelve. Ah, Rosa la podría dejar. Porque en esta misión sirve. Sur no, porque está el pedo. Eh, ¿dónde está? La tengo re atrás porque no está subida de nivel. Miren lo que es, boludo. Es hermosa. La puta madre. Ah, igual la habilidad número uno es re básica. O sea, no va a ser nada. Ningún efecto especial ni nada raro. Boludo, qué alegría que tengo. La concha de la lora. Ok, vamos a poner una OCA. Vamos a poner la cross acá. Ya con esto tendría que estar todo prácticamente defendido. Ah, no, porque vienen de este lado también. Fuck. Esta la voy a poner en medio. Ah, igual sí es de nivel rebajo. ¿Para qué estoy pensando tanto? Esto es poner operadores así al azar y ya se pasa sobre. Wow, casi casi. Casi me confío, eh. Ah, no traje ascozo, mirá. Ah, viña. Digo, a viña. Ah, cima. Ya me parecía que me estaba faltando algo. Ah, es re linda. ¿Dónde la pongo acá? Ah, me encanta. Ah, me encanta, boludo. No sé si alguien de los que están mirando esto jugó alguna vez Warframe. Warframe es un juego así como de disparos, de acción, que es free to play y es online también. Es un juegazo. O sea, si no lo conocen, prueben lo poco son juegazos. Y hay unos personajes que se llaman Prime, que es como si fuesen la versión top de cada personaje. Y son como esta Mostima, o sea, son todos blancos y dorados. Y por eso me gustan. Ah, ya tiene la skill. O la skill no creo que haga nada. Nah. Es como la de lava. Lo aumenta la velocidad de ataque. Ah, no. El ataque lo aumenta. Como que se acumularon muchos, ¿no? Bien, tranqui. Por la ayuda vamos a poner a esta acá. A esta acá. Ah, le compré la esquina a Misha. Con los certificados estos del DCC. Ya veo que me dan un chip de sniper. Me cago en todo. Bueno. No, ya fue. Se va a hablar demasiado. Chao. Lo voy a cortar acá nomás. Espero que la quiero poner acá en el... Ah, la puse acá como secretaria porque se mueve. Está re buena. Solamente por eso. Voy a poner a Mostima ahora. Ah, no. Desde acá no era, ¿no? ¿Cómo era? Acá. Cambiar asistente. Ecole. Boludo, me encanta este dibujo. Mirá lo que es. Encima me cae re bien el personaje. Bueno. Ya está. Me voy feliz. Ahora, por más que esté una semana sin jugar, me la suda. Ya tengo a Mostima. Y encima no gasté nada. O sea que voy a poder seguir ahorrando tranquilamente para cuando enganear Alter. Y por lo mucho que van a tardar, yo creo que voy a juntar la cantidad suficiente de tiros como para que me salga así o así. Así que, nice. Me salió todo redondo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos recién como de acá. Diez días, póngase. Diez. A ver. Sí. Doce días. Más o menos. Calcule. Así que, nos vemos. Chau, chau.